Y me da gusto saludar a Patrick Fond, él es el CEO de Zurich en México. ¿Cómo estás Patrick? Buenos días. Buenos días, Rodrigo, y gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Al contrario, Patrick, pues lo primero a preguntarte, lo obvio, ¿qué es Zurich hoy en México? Hoy Zurich en México es una compañía de seguros que tiene ya 35 años en el país y experta en riesgos, pero no solo en asegurarlos, también en previnirlos y en apoyar en eso. Y en ese contexto, pues es obviamente, y más para una compañía aseguradora, evaluar, digamos, el panorama de riesgos, establecer, pues, dónde están, se vuelve un asunto esencial, obviamente, y actualizaron justamente el documento que cada año dan a conocer en el contexto del Foro Económico Mundial, referido a lo mismo, pero ahora, obviamente, ya con los elementos que nos da el COVID, que todavía, obviamente, guarda muchos signos de interrogación. ¿Qué destacas de esta actualización que han dado a conocer? Absolutamente. La experiencia de Zurich en ingeniería de riesgos explica nuestra participación en la elaboración de este informe de riesgos globales. Eso se realiza cada año y este año, pues, merece, además de la publicación que hicimos en el NEO, una actualización con el fin de describir una posible evolución de los riesgos identificados anteriormente, por el, obviamente, por el COVID, ¿no? Y son, pues, fueron 347 expertos que fueron consultados de varias industrias y a los cuales pedimos elegir e identificar los ocho riesgos que veían más grandes, más importantes para los próximos 18 meses. ¿Cuáles destacarías? ¿Cuáles son los riesgos, dices? Sí, sí. O sea, lo que me refiero es, dentro de lo actualizado y, obviamente, considerando el COVID, ¿cuáles se convierten ahora en los riesgos más visibles y que habrá que poner atención? Pues, los podemos resumir en cuatro grandes rubros. Antes de todo, los riesgos económicos que afectarán las empresas y los gobiernos y, en particular, el riesgo de una recesión prolongada. El segundo rubro tiene que ver con la sustentabilidad, en los que advierten de un posible cambio de prioridades que poderen la economía por encima del cuidado al medio ambiente. El tercero sería la ansiedad social, derivada de los efectos psicológicos y sociales, como, por ejemplo, del confinamiento, pero también las restricciones del movimiento, la afectación de la misma economía, pues, entre otros puntos. Y el cuarto es la dependencia tecnológica y los riesgos de ciberseguridad y de la automación. Este último no es nuevo, pero sí viene reforzado con todo lo que estamos viviendo en torno al COVID. Patrick, ¿cómo estás, Zurich, aquí en México? ¿Cuál es la perspectiva? Sobre todo porque supongo todo se va rehaciendo a propósito de los, pues, desde finales de marzo, mediados de marzo hasta la fecha, el panorama ha cambiado dramáticamente en México y en el mundo. Como CEO de Zurich aquí en nuestro país, ¿cómo se ve lo que resta del año? Y, sobre todo, ¿cuáles son los retos principales? Los retos principales hasta ahora con esta pandemia han sido asegurar que sigamos operando y que podamos seguir acompañando a nuestros socios comerciales y, sobre todo, a nuestros clientes. Obviamente, la industria de seguros va a ser afectada, como lo es toda la economía, visto que la industria de seguros acompaña justamente la economía. Cuando la economía decrece, pues, decrecemos también. Pero estamos haciendo frente con muchos apoyos a la economía, pero también a la sociedad. Ahora, algo que ha estado permanente en el panorama de seguros en México pues es justo la baja penetración y me parece que esto, si bien es un reto formidable, hay que pagar muchas primas, lo cierto es que también hace muy visible de manera muy amplia la necesidad justamente de tener prevención, ¿no? Y esto en abono al patrimonio de las familias. Es cierto que antes de poder prevenir los riesgos y mitigar estos riesgos eventualmente con pólizas de seguros, es muy importante identificar estos riesgos. Entonces, ser conscientes de estos riesgos sigue un tema importante en México. Recordamos que hay solo tres vehículos de 10 que están asegurados en nuestro país. Eso representa, entre otros, un problema grave. Por supuesto. Ahora, desde el punto de vista del liderazgo, ¿cuál ha sido la principal lección que has aprendido en este contexto? Justamente eso se ve en el reporte global cuando se habla de ansiedad social. Ha sido, como director general de esta empresa, asegurarme que todos los colaboradores de Zurich estén bien, no solo trabajando, pero manteniendo la moral alta. Eso no está fácil en este contexto de aislamiento. ¿Y cuál ha sido tu estrategia para tratar de mantener la moral? El acercamiento. El acercamiento con las personas y pedir a los líderes que siguen acercándose a sus reportes. En términos de mercado, ¿cómo ves que se va a transformar? Ya decías, evidentemente, México va a enfrentar el mundo. Lo va a hacer una recesión, pues la más fuerte de las últimas generaciones. Solamente se habla de depresión. Para una compañía como ustedes, ¿cuáles son las estrategias de cara a un mercado que está teniendo esta caída tan fuerte, por lo menos en términos de crecimiento económico? Es un poco temprano para hablar de eso. No tengo la bola de cristal. Seguramente vamos a enfrentar una caída en la economía. Tenemos que aprovechar la fortaleza financiera de un grupo como Zurich, de la diversificación también geográfica, para hacer frente a esta crisis fuerte. Por supuesto. Pues, Patrick, un gusto platicar contigo esta mañana. Sin duda, importante la transformación que estamos viendo. Una última pregunta es, en el mundo, no sé si llamarlo post-COVID, pero en el que ya estamos viviendo y lo que venga hacia adelante, que todavía, como lo dices, pues no hay una bola de cristal, pero ¿cómo te imaginas que se va a transformar el mundo de los seguros? Mira, la crisis es una oportunidad única para concebir un mundo mejor. Me gustaría terminar con esta nota muy positiva. Tenemos que aprovecharlo para tener una mejor reconstrucción. Hay que incorporar una mejor igualdad social, una sustentabilidad en la recuperación y realmente identificar todos estos riesgos y mitigarlos. Creo que el seguro tiene un futuro muy grande en este mundo y lo tenemos que aprovechar. Pues, te agradezco mucho, Patrick. Muchas gracias, Rodrigo. Buenos días a todos. Buenos días. Ahí escuchamos a Patrick Font, el CEO de Zurich en México. Gracias. 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 Gracias.